Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Y ustedes se preguntarán por qué ya salí en varios videos con la misma ropa, pero la verdad es que hace calor y hoy tenía tiempecito y decidí grabarles varios videos. Por favor, no se molesten conmigo. Mis niñas, en esta ocasión les traigo un video de productos terminados y la verdad es que no son tantos porque no quería que se me acumulara como que la bolsota porque cuando dejo que se me acumule la bolsota, por lo regular me da hueva hacer el video y mejor termino tirando los productos a la basura y ya no hago nada. Entonces esta vez esperé a que se me acumularan como unos 8 productos más o menos y dije ya, ahora sí hago el video porque si no luego me da flojera. Y bueno pues ya he dicho lo cual, ahora sí vamos a empezar con el video. El primer producto que les quiero mostrar es este de la marca Bioderma. Este producto se llama Cevium y es especial para las pieles mixtas a grasas. La botella contiene 200 mililitros. La parte de atrás dice que es un gel dermolimpiador para rostro con enjuague. La verdad es que con este jabón no noté gran diferencia a mis jabones pasados. El que estaba utilizando antes de este me parece que era uno de la marca Biore de carbón activo, una cosa así. Y son prácticamente lo mismo y por lo que sé este de Bioderma cuesta muchísimo más que el de Biore. La verdad es que yo no lo recomendaría tanto porque no noté, como les digo, mucha diferencia. Los poros se seguían viendo igual, no me los cerró tampoco, mi piel no se sentía más suave ni nada. Entonces, pues, no digo que sea malo, pero yo no lo compraría. Este me lo mandó la marca y puedo decirles que sí me gustó, pero me gustó lo mismo que mi jabón de 80 pesos de Biore. Entonces, pues, ustedes hagan la comparación. Si tienen para comprarse este de Bioderma, pues adelante, cómprenselo. Pero si no, pues, yo me quedaría con cualquier otro jabón de farmacia que prácticamente hace lo mismo. El siguiente producto que saco es esta agua micelar de la marca L'Oreal. Es una agua micelar bifásica y esta agüita contiene 200 mililitros. En la parte de enfrente dice que limpia, desmaquilla, previene irritaciones, hidrata y suaviza. Y que no te deja sensación grasosa en la piel. Esta agüita micelar puedo decirles que sí me gustó, sí te retira todo el maquillaje a perfección, te limpia la cara muy bonito. Pero sí te deja un poco de sensación grasosa en la piel. Eso, la verdad es que por esa razón no me gustó tanto, pero sí cumple con su función. Si tú estás buscando un agua micelar que te retire el maquillaje, la máscara de pestañas a prueba de agua y todo eso, te va a gustar mucho esta de la marca L'Oreal, pero si estás buscando un agua micelar que haga todo eso pero que no te deje sensación grasosa en la piel, esta no te la recomiendo. Pero si tú eres de piel seca, esta puede que te funcione bastante bien. Esta me la mandó la marca, no tengo idea cuánto es que cueste en el centro comercial, pero se los voy a investigar y se las voy a estar poniendo por aquí. Otra agua micelar que saco es esta pequeñita de la marca Garnier, que esta dice que es un todo en uno, tipo para todo tipo de piel, desmaquilla, limpia, tonifica, rostro, labios y ojos. Esta agua micelar de la tapa rosita de Garnier para mí es de mis favoritas. De verdad se parece muchísimo al agua micelar de Bioderma que es tan famosa por los maquillistas y por la gente en general porque son de estas aguas micelares que te quitan todo el maquillaje, te quitan toda la suciedad de la piel, pero nunca vas a sentir la piel ni irritada, ni grasosa, ni te va a dejar la piel reseca, ni nada. Son unas aguas micelares muy buenas, muy gentiles con la piel y de verdad cumplen con lo que prometen. A mí la marca me mandó esta pequeñita para viajar, lamentablemente nunca viajé, no salí de vacaciones y me la terminé y de hecho es de mis aguas micelares favoritas. Esta sí la he comprado y me parece que cuesta en la bodega Aurrera unos 80, 100 pesos y también en el Walmart la vi creo que 90 pesos, pero es muy muy buena. Y siguiendo con el tema de aguas micelares, también me terminé esta agua micelar que esta agua micelar es una agua micelar coreana que de hecho me venía en una boxing que me mandaron una página de Corea que se llamaba No Makeup No Life, una cosa así. De hecho les hice un video que se los voy a estar dejando por aquí para que vayan y lo chequen. Este agua micelar se llama Honey and Sunflowers y es un agua micelar que dice que en 28 días vas a ver cómo tu piel cambia totalmente y también es libre de aceite. En la parte de atrás pues no les puedo decir lo que dice porque todo viene en coreano pero puedo decirles que sí me gustó. ¿Y saben cuándo la amé demasiado? Cuando estaba en épocas de frío, en diciembre, enero más o menos este agua micelar fue lo máximo porque de verdad me limpió la piel a profundidad me dejaba la piel como muy hidratada, se sentía muy muy elástica mi piel y aparte sí noté cambios en, no en 28 días, pero sí como en unos 40 días que la estuve utilizando notaba como que mis poritos se ensuciaban menos, como que, no sé, como que esta agua micelar ayudaba a cerrar los poritos y eso hacía a que se me metiera menos mugre entre los poros y se veía mi nariz como más limpia, más sana. No sé, esta sí me gustó, el empaque contiene, ay no, no sé, ah, 185 mililitros más o menos lo que traen todas las aguas micelares, pero sí, es muy buena esta agua micelar. En la cajita de información les voy a poner la página donde pueden comprarla porque les digo es coreana y esa te la mandan en directo de Corea y bueno, pues esta sí me gustó. Otro de los productos que me terminé fue este Lift Active de la marca Vichy. De hecho ya les he hablado muchísimo de este producto en mi Instagram porque es lo máximo, de verdad. Ay, o sea, es la cosa más bonita para la piel. Si tú quieres que tu piel todas las mañanas amanezca radiante, jugosa, sin imperfecciones y sin manchas, esta cosa de Vichy te va a encantar. Es cara, la verdad es que este botecito de, ¿cuánto trae? De 10 mililitros, súper pequeño, cuesta aproximadamente 500 pesos, 600 pesos, es caro, pero te dura aproximadamente dos meses utilizándolo diario. Solamente tienes que aplicar unas gotitas por todo tu rostro, vean, trae un goterito, te aplicas una gotita aquí, una aquí, una aquí, cuatro gotitas antes de irte a dormir, que es lo que yo hacía, porque supuestamente lo puedes utilizar en las mañanas y después te maquillas y ya no pasa nada. Pero a mí me gustaba dejar actuar este producto en la noche, entonces yo me lo aplicaba en la noche, me ponía cuatro gotitas, lo distribuía por todo mi rostro y al día siguiente la piel me quedaba, o la piel se me veía como súper jugosa, muy sana, como hidratada, así, muy bonita. De verdad, les quiero hacer una reseña exclusiva de este producto porque yo de hecho tengo otro ya en uso y este ya me lo terminé, porque de verdad es muy bueno. El ingrediente activo de este es la vitamina C, o sea que trae como extractos de naranja y así, y eso ayuda a prevenir las arruguitas, también a tener una oxidación menor en las células, también es antimanchas, o sea, tiene un montón de beneficios y la verdad es que me gusta muchísimo. Otro producto que recientemente me terminé es esta crema de día de la marca Cermat. Esta crema es de su línea Detox y esta crema me gustó muchísimo. Todavía me quedo un poquito de la crema de noche porque hagan de cuenta que venden el paquete, venden la crema de día con la crema de noche y en el paquete viene un contorno para ojos así pequeñito que la textura es como en gelecito, se absorbe súper rápido y también me gusta mucho. Y bueno, pues el primero que me terminé fue la crema de día. De esta crema puedo decirles que es buenísima, se absorbe muy rápido en la piel, no te deja la piel para nada pesada ni grasosa, te hidrata y humecta la piel súper, súper bonito. Les recomiendo mucho esta línea Detox de Cermat y aparte como ustedes saben, Cermat es una marca mexicana, hay que apoyar al producto mexicano y bueno, pues está muy buena esta cremita. Desconozco el precio porque la marca me mandó el producto, pero se los voy a investigar y se los voy a dejar por aquí arriba. Siguiendo con productos de catálogo, la marca Avon en un evento me obsequió esta crema para manos que se llama Rebel o Rebel y dice aquí que es una loción en crema perfumada para cuerpo. Ah, perdón, para cuerpo, yo solamente la utilizaba para mis manos. Contiene 90 mililitros y déjenme decirles que me encantó, el aroma es riquísimo, huele como a... yo sentía que era como un aroma frutal, frutal, muy dulcecito, muy, muy rico la verdad. Y aparte me me dieron esta crema con su perfume, el perfume todavía lo estoy utilizando, es de mis favoritos, pero la crema también. Si ustedes pueden adquirir el dúo, se los recomiendo bastante. Por lo que estoy viendo, mis chicas, me terminé puros productos de skin care y adivinen qué. Estoy muy triste porque me terminé mi serum de centella asiática de la marca Purito. Ustedes me preguntaban que qué tal me parecía la marca Purito, que si la recomendaba. Y la verdad es que la recomiendo muchísimo porque son productos coreanos de excelente calidad, de verdad muy buenos y aparte no están tan caros. Ustedes los pueden comprar en su página en línea o por Amazon y están a un precio bastante aceptable. Este producto que contiene 12 mililitros, sin mentirles me duró aproximadamente como unos 8 o 9 meses y esto que me lo aplicaba todos los días religiosamente en las mañanas y me duró muchísimo. Este es de centella asiática y se los recomiendo demasiado, es de mis favoritos. Es un serum básico para ti que quieres tener tu piel siempre fresca, siempre linda y con poros cerrados, te va a encantar este producto. Ya casi para terminar con el video quiero contarles que me terminé mi crema de Kim Tai de la marca Ofra Cosmetics que fue una colaboración con Niki Tutorials. Esta crema es buenísima, dejaba la piel súper humectada, también como que te cerraba los poros, no sé, aparte te dejaba como un glow bastante bonito y bueno pues yo estaba enamorada de esta crema pero pues lamentablemente ya se me terminó y esta crema sin mentirles me duró como un año y es porque tiene 60 mililitros. También tengo que contarles que la marca Ofra es libre de crueldad animal y bueno pues si ustedes pueden comprar estos productos de Ofra, cómprenlos y en especial esta crema porque es buenísima. En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo a la página en donde pueden comprar estos productos aquí en México porque como ustedes saben pues la marca es estadounidense. Y bueno mis chicas pues hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, espero que les sirva. Intenté hacerlo como muy rápido para que no se extendiera tanto el video y bueno pues si les gustó por favor no olviden dejar su like, si les gusta el contenido de mi canal no olviden suscribirse y bueno pues nosotras nos vemos en la próxima, las quiero muchísimo. Bye.